Decíamos hoy temprano que ha sido un fin de semana particular con el tema de los robos de la inseguridad porque hubo varios hechos que ocurrieron, entre ellos el que le tocó ser víctima a Julia Olmos que está en línea. Julia, buen día, una manera de decir gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están chicos? Muy bien. Julia, bueno, contanos qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te tocó vivir este fin de semana. Bueno, lo mío fue viernes, yo me enteré viernes, bueno, la tercera vez que los amigos de lo ajeno nos visitan. Aún estoy esperando el llamado de la comisaría desde la primer denuncia desde hace 9, 10 años. Tengo el mismo número y aún no me han llamado. Esto es un viva la pepa, estoy muy caliente, estoy enojada, bronca tengo. Me decía a Buenos Aires a llevar a mi hija enferma y me llaman, que me habían entrado a robar. Pero no es más por lo que me robaron, sino la impuridad que uno siente, la bronca. Por eso entiendo a esa gente que mata a los chorros, hay que matarlos, todo eso, contra un paredón. Y que no me vengan con los derechos humanos porque solo aquel que vive estas cosas... Cuando uno es gente laburadora, trabajadora, que de 24 horas que tiene el día, trabaja 26, ahí es cuando a uno le tocan lo de uno, solo uno siente eso. Porque el de afuera sí todo, uh, pobre, pero no, no. Cuando a vos te toca de cerca, y más cuando uno está con un problema así con un hijo, que te tenés que venir de 300 y pico kilómetros, solo uno cuando pasa esas cosas siente. Y encima lo peor de todo es que vas a la comisaría, dos horas y media se tienen. Porque entra una mina, porque entra la otra, porque entra la otra policía, se ponen a charlar. Vos como un boludo estás parado ahí esperando que ellos terminen su charla, que entre el otro. Porque es todo así, es un viva la pepa ahí. Porque con los impuestos que nosotros pagamos y eso, con esos impuestos, supuestamente una parte tendría que ir para la seguridad o lo que sea. Y nosotros como unos boludos trabajamos para que vengan los chorros y nos roben. Vas a la comisaría dos horas y media. Se preguntan cuánto calzás, qué champú usás, si tenés piojo, si no tenés piojo. Y todo así es. Parece que los chorros somos nosotros. Esta es la sociedad que tenemos. Y bastante mal educada alguna gente de las que te atiende también, ¿eh? Son borreguitos que con un año que no tienen ni experiencia de nada, los ponen a laburar atrás de una computadora. ¿Qué experiencia pueden tener en un año, ocho meses? Decime. ¿Qué experiencia pueden tener? ¿Qué experiencia puede tener un policía con ocho meses que va a estudiar a una escuela? ¿Qué experiencia puede tener? Vos decime. ¿Nos puede cuidar esa gente a nosotros? ¿Nos pueden cuidar? No nos puede cuidar esa gente a nosotros. Vas a la comisaría dos horas y media te tienen. Llevas con apellido de quien vendió lo que te robaron, lo llevas de muestra a la comisaría, y ¿para qué te sirve? Para nada, tienen la punta del ovillo ahí. Tienen la punta ahí. Escuchame, más del apellido de quien vendió lo que te robaron de tu casa, tenés la cámara en la esquina y mi pelota. Todavía estoy esperando que me llamen. Todavía estoy esperando que me llamen. ¿En qué lugar fue el hecho? ¿Dónde es tu domicilio al que entraron? En Gorditti, 1350. Era una casa, justo fue el gasista, que iba a poner el termotanque. Cuando llega a la casa, encuentra la puerta abierta, limada. Se habían llevado termotanque, soldadora termotanque, con termopor y todo. Lo único que dejaron fue el calefona eléctrico, que seguro que hizo una manga de sucio, por eso no lo llevaron, para no bañarse, para no tener trabajo bañarse. Después se llevaron todo. Se llevaron taladro, bomba de agua. Y esos mismos que vendieron los otros, ofrecían la bomba de agua. Ahora vos decime, ¿qué están esperando? Hace una semana, tienen el apellido. Es un viva la pepa esto. Hay que matarlo a todos juntos. Y que me vengan con los derechos humanos a mí. ¿Derecho humano de qué? La pala que agarren de punta. Si le das una pala de punta, salen corriendo los chorros estos sinvergüenza. Perdón la calentura que tengo, pero eso va a decir que lo vive él. Es entendible. ¿Cómo puede ser que vos lleves una prueba con apellido de quién vendió las cosas y todavía no me hayan llamado a mí? Porque más allá del hecho, ya te digo, de que lo que me hayan robado es la manera. Tenés que venir de tan lejos y pasar por estos momentos. Es la tercera vez. La tercera vez. Ahora vos vas y, no sé, te paran. Vas a Pehuajó, te paran. Dos horas pidiéndote documentación, que esto que el otro. Escúchame. Hoy en día con la tecnología aquí tienen que tener un aparato y pasar la paciente, como hacen en Buenos Aires, y no pararse dos horas. Te llevan el cozo mientras toman mate, pelotudean. Vas a paso, te paran en paso. Vas a cozo, te paran en paso, Madero, Beruti, todo. Para eso sí. Para eso sí. Pero para estas cosas no. Es indignante esto. Es indignante. Julia, la vez anterior que te robaron también, ¿fue una situación parecida? Sí. No, la vez anterior fue acá en la Casa del Campo. Cuando me dieron vuelta a toda la casa. Todavía estoy esperando que me llamen. Todavía estoy esperando que me llamen. Jamás, ni siquiera, no sé si vinieron la cosa. Escúchame, después para pedirte gasol y para ayudarlo, sí, ¿eh? Después vos tenés que echar mi gasol y que hemos colaborado hasta con gasol para la policía. Lo que pasa es que, bueno, después se abusan, ¿viste? De decir, saca 10 litros y te sacan 20. Y es así, es. Lamentablemente es así. Y si para manguear un lechón o algo, sí, enseguida están. La puta madre que los parió también. Te digo que caliente estoy. Más de uno ahí adentro también a veces está prendido. Y a mí que no me digan que no, ¿eh? Tengo una calentura que vuelo. Ya te digo, más allá de lo que te robaron es por lo hecho. Hace viernes que hice la denuncia. Ni siquiera te llaman para decir, mirá, señora, vamos a ver si... Nada, ¿eh? Nada. Nada, nada. Ni siquiera sabían escribir un coso en la computadora se lo tuvo que escribir mi hijo de nueve años cuando se denuncia. Con eso te digo todo. Un nombre. Que el nene mío con nueve años tuvo que escribirle una parte de la denuncia una palabra que no la sabían ni escribían. ¿Vos te parece? Sí, una vergüenza. Esto un viva la pepa es. Un viva la pepa. Ahí dando vueltas, tomando mate, acá, para allá, allá. Seguro que están robando allá y están allá en la otra cuadra. Las cámaras, tanta propaganda, las cámaras que vamos a los huevos ahora con el tema de las cámaras van a reducir, reducir. Quisiera ver si andan las cámaras. Quisiera ver si andan. ¿Hay cámaras en esa zona? Sí, la pedí. En la esquina está. Quisiera ver si está la cámara. Sí, sí, sí. Pero me parece que todo política es esto, todo política es. La puta madre que lo parió también. Esas cámaras las pagamos según nosotros por los impuestos que pagamos el campo. Porque encima pagás, porque si no te vienen enseguida la FIO, Alba, lo que sea, te mandan todo enseguida. Vos tenés que cumplir al pie del cañón. Ahora, cuando a vos te pasa algo, porque el derecho para los chobos están. Ahora, el derecho para la gente laburadora como nosotros, ¿eh? Como te digo, nosotros andamos doblados de la cintura, pero de trabajar en el campo, ¿no? De llevar cosas al hombro robada. Y pregunte por el Vasco Alcorta de Madero y le van a decir quién es el Vasco Alcorta de Madero, ¿eh? Excelente persona, ¿eh? No hay ningún chanta ni nada de eso. Ustedes pregunten, cualquiera se lo puede decir quién es el Vasco Alcorta de Madero. fue excelente persona. Julia, lamentamos muchísimo la situación, ojalá en esta oportunidad tengas otra suerte. Y esto no, no, esto no es ni una mentira de los lobos ni nada, ¿eh? No, no es que, como algunos dicen que es todo mentira, es verdad, y ¿sabés cuánta gente no denuncia a los lobos porque saben que no pasa nada? Sí. No es una sensación esto, ¿eh? No es ninguna sensación lo de los lobos. Son hechos. Que me vengan con sensación acá. Sensación la que le queda a uno después de que te arroban y que la policía no haga nada. Esa es la sensación que te queda. Está horrible. ¿Sabés cuánta gente entiendo? Yo en este momento si tengo un revólver los cago a tiro a todos. Yo le voy a dar así. ¿Qué sensación ni sensación? Sensación la que nos queda a nosotros de bronca, de impotencia. Te juro que pasan los días y más bronca me da el saber que no hacen nada. Pero bueno, así estamos, país generoso, ¿eh? Los derechos para el que no trabaja con el plancito, el derecho para el que arroba, pobrecito, ¿cómo va el precio? Qué chiquitito. Y así estamos. Mi hijo con nueve años anda arriba de los tratores ya. Maneja y todo. Nueve años, porque la planta, si no la endereza, la chica no la endereza más, ¿eh? Y después el abuelo chorro, el hijo chorro, el nieto chorro. Y así es una cadena, ¿viste? Después se van haciendo ya chorros profesionales. Pero bueno, hay ejemplos también. ¿Cómo no va a haber chorros? Si los hacen chorros también. ¿Viste? Con el plancito ese, ¿quién nos hace trabajar? ¿Quién nos hace trabajar a los chorros estos? Seguro que tiene mejor zapatilla que uno, mejor celular que uno, porque uno a veces no puede comprarse mejores cosas, porque bueno, ve yo, por ejemplo, ahora tengo cuarenta y pico mil pesos, cincuenta mil que me han robado a mi herramienta. Ahora tengo que recuperar eso. Tengo que trabajar, mi marido, dos horas más por día, este, para poder ahora comprar lo que le hace falta y uno prohibirse por ahí, no sé, por ahí tenía un plan de comprar algo, ese plan ahora es para comprar los robados. Y así sucesivamente, ¿viste? Y así sucesivamente. Qué bárbaro. Así que bueno, ¿sabés qué? Hay que matarlo a los chorros estos, ¿eh? La gente que le va a robar lo encuentra en la casa, vos caguelo a tiro, gente, uno menos. Porque después encima van presos dos o tres días y vos tenés que pagarle la comida que están adentro de la cárcel con los impuestos también de uno. Vos le tenés que pagar encima al chorro la comida, el agua, ¿viste? Todo. Y lo imagino que van 15, 20 días, después salen. Y ya, ¿viste? Salen más aprendidas adentro de la cárcel porque claro, ¿viste? Uy, yo soy chorro, el otro es chorro, se van dando clases de chorro y salen ya más profesionales de la cárcel. Como el violador. El violador hay que matarlo. El violador no se cura, el chorro tampoco. Y es así, a mí que no me vengan a decir con los derechos humanos, ¿eh? Porque mirá, el tema de los derechos humanos está para el chorro. Para nosotros, gente trabajadora o aquel que es trabajador, no hay derechos humanos. Así estamos. Un viva la pepa. Espero que me llamen de la comisaría que tienen alguna novedad. Ojalá. Porque tengo tanta calentura que mirá. Julia, estoy esperando del viernes. Repito otra cosa. Llevé pruebas con apellido del que vendió lo que robó de adentro de la casa. Llevé pruebas de lo que robaron adentro de la casa con el apellido. Ahora digo yo, ¿qué están esperando? Ya vendieron todo, obviamente, que sí, porque encima vos compras algo en 10.000 pesos, 20 ellos lo venden a 500. Total, sí es robado. Es verdad. ¿Es así, chica, o no es así? Sí, es verdad. Es verdad. Lamentablemente es verdad. Entonces estoy esperando la policía, porque si no, yo voy ahí yo a buscar, vas a ver, porque yo sé quiénes fueron. Voy ahí yo, voy a cazar una cosa y voy ahí yo, vas a ver. Y después, que no digan que yo no avisé, yo estoy avisando, yo sé quiénes fueron. Son muy conocidos en Pehuajó, muy conocidos, por este mismo hecho también, por distintos hechos. No digan que yo no avisé que sé quiénes fueron los que robaron, porque yo lo dejo en claro ahora. A mí no me importa nada, yo si voy a entrar a la comisión, voy a entrar porque maté un chorro, no porque robé. Prefiero entrar porque maté un chorro, no porque robé. Así que espero que la policía se ponga las pilas o lo que sea. Bueno, si no se las puso hasta ahora, poco se las va a poner. Repito, llevé pruebas y apellido de las cosas que vendieron que robaron de mi casa. No sé qué están esperando, no sé. Julia, ojalá puedas tener respuesta cuanto antes. Lamentamos muchísimo la situación y te agradecemos muchísimo por este contacto. Lo agradezco a ustedes por la nota y para que sepa la gente lo que pasa, porque hay mucha gente que no denuncia, el marido. Es verdad. Mi marido no quería denunciar, yo fui a denunciar. Mi marido me dijo, ¿para qué va a denunciar? Si va a gastar tiempo adentro de la comisaría, va a gastar después que te llamen en combustible. Bueno, gracias a Dios que no gasté porque no me llamaron todavía, ni me van a llamar. Así que bueno, muchas gracias porque la gente tiene que saber lo que está pasando en Pehuajua y las cosas que pasan y la gente no sabe las cosas. Lamentablemente es así esto. Lamentablemente es así. Así que bueno. Muchísimas gracias, Julia, que tengas buen día. Y disculpen la molestia. No, no, está bien. Es lógico la reacción y la situación en la que se encuentra la tercera vez que le roba nunca tuvo respuesta si en este caso llevó hasta el nombre de las personas que están ofreciendo a la venta las cosas que a ella le robaron. Julia Olmos, vecina de nuestra ciudad.